Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver lo que Barravisini nos quiere decir sobre la relación que hay entre el tiempo azul, la hora azul, la hora dorada, el nuevo sol, ese instante que se guarda en la retina para encontrar la relación con el instante del hombre gris. Soy el buen Demirian, muchas gracias. Llega a la Argentina el tiempo azul. La hora azul se refiere al periodo del crepúsculo de cada mañana y por la noche donde no hay ni luz del día ni la más completa oscuridad. El tiempo se considera especial debido a la calidad de la luz en ese instante del día. Instante. Relación instante de la hora azul con instante para ver al hombre gris. Este ítem lo veremos más adelante. Luz. Uno de los momentos donde la luz es la gran protagonista es la hora dorada, cuya luz cálida y suave crea una atmósfera que ya nos gustaría tener siempre, su rayo tener siempre. Sin embargo, ¿qué sucede después? La respuesta es la hora azul. Y en esta psicografía vemos nuevamente la luz y nos deja en el Egipto lo más importante, que después de todos los cataclismos y las separaciones de las Américas, después la luz será del sur. La hora azul, como su nombre indica, es ese momento justo después, en el caso de la puesta del sol, de la hora dorada. Ahora, subrayamos un momento justo. Acuérdense instante, después vemos un momento justo. Decíamos justo el momento después de la hora dorada, cuando el cielo ha perdido prácticamente a esos tonos naranjas y amarillos y empieza a predominar un azul intenso. Una característica de la hora azul es que se puede ver, si tenemos los sentidos predispuestos, se puede ver el instante, pues es sólo un instante, sólo un instante para ver el momento mágico. Y ahora lo relacionamos con el hombre gris. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles y no ve el instante del hombre gris. El instante del hombre gris. Olvaje de sangre en la Argentina. Un nuevo hombre llegará y éste compondrá el caos. Nuevo sol, importante, nuevo sol. Llega a la Argentina el tiempo azul. Y decíamos del sol que es importante, del nuevo sol, porque llega a la Argentina el tiempo azul. Tiempo que entregará un nuevo sol. Dinos, aprestos, el día de la mesa llega. Limpiad vuestra ropa. Humillad el carácter. Perdonad la ofensa. Besad al que llora. Atendid al que sufre. Si tal hicieres, entraréis en la paz de la hora azul. Amor en amor será vida en vida en la Argentina del sol. Nuevo sol. El hombre nuevo creará una nueva conciencia en Dios. Nuevo sol. La nueva conciencia guiará al hombre nuevo por el camino de la eterna paz. Será de Dios. Y vemos esta psicografía. El hombre habló sin fe. Olvidó que sin ella, sin luz es derrumbe en muerte. Sin luz. Pero con luz no. Y vemos también en la psicografía el sol dibujado. Nuevo sol. El mal y su velatorio será el final de su grande prueba. No habrá en la Argentina la maldad. No habrá en la Argentina el desamor. La Argentina asombrará. Asombrará, nuevo sol. Asombrará significa sin sombra. Vemos ahora el niño nuevo enseñará al adulto y el adulto escúchala porque llegado será el fuego y la ola de la procreación superior y el instante OM. Y vemos resurgir una luz en el sol, un nuevo sol. Como vemos se repite al instante lo que significa la hora azul con el nuevo sol, con el instante del hombre gris. El padre del niño nuevo deberá respetarle su derecho de hijo en la nueva visión, guiarle y cuidarle hasta el instante en que el niño entregue su mensaje y rol. Hermano, vivir en bondad y amor es vivir en gracia de Dios y con el mundo feliz en las manos hasta el sueño. La Argentina, la grandeza de la playa oculta será la palabra regreso. La palabra será argentina, será con ella a principio, será paz. En la tierra argentina, un nuevo faro, Neuquén, nuevo faro, nuevo sol. La argentada playa mostrará al hombre nuevo y el hombre nuevo enseñará amor. Nuevo faro, nuevo sol, nuevo faro, nuevo sol. Caminante, 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 tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentadas. Allí aguarda a la paz, faro de faros, igual a sol de soles. Y vemos este artículo que corresponde a Río Grande, Argentina, nuevo puerto, multipropósito en Río Grande. Comenzará a construirse en el 2024. En la psicografía siguiente, vemos Argentina, puerto de puertas celestes, de arena de oro, de flores rojas. Hablará y dirá, tierras tengo para el que sufre, para el huérfano niño, para el anciano, para el enfermo, para el que nace y deba nacer. Porque Argentina es samaritana del mundo. Mucho tiene que ver nacer y deber nacer. Con el sol y el sol nuevo. Nuevo sol. Y en la siguiente, vemos que hay un nuevo sol. Vemos otro sol. Y Argentina debe permanecer vacía para el hermano que deba llegar. El hombre gris en Argentina será abrazo en la prueba. El abrazo es el momento en que todos queremos guardar. Todos queremos guardar ese instante que hace la unión de las personas. El abrazo es el momento que queremos guardar. El momento del hombre gris, el instante. Nuevo sol, llega a la Argentina, el tiempo azul. Tiempo que entregará un nuevo sol. Nueva luz, nuevo sol, Argento, samaritana. Argentina, samaritana del mundo. Muchas gracias. Gracias.